Bueno, ahora donde estamos yendo es a una cueva, dicen, donde hay un cenote. Esto es genial, esto es una cueva donde obviamente me voy a meter, obvio que sí. Hola, ¿cómo le va? No se sabe nada, ¿no vas a tirar allá? Vengan, vengan. Se convirtió, Liliana, ¿en qué se convirtió? ¿Qué? Mi señora. Ay, dale un besito para que se vuelva a revivir. No, pero la señora de él se convirtió en una igual. No, pero, no. Estás igual, Liliana, ¿eh? Estás igual. Estás igual. Estás igual. No, che. Estar dentro de esta cueva. Es total. Aquí tenemos a Diego Mocarlita y gente que está entrando en el cenote. Vamos a ver si llego a meterme. Bueno, estamos entrando en la cueva. No sé si me voy a poder tirar al cenote, pero bueno, al menos lo voy a intentar. Bueno, en realidad no me animo a meterme. Hay ocho metros. No sé nada. No sé nada. Aunque por ahí podría intentarlo. Lo que pasa es que no entiendo el idioma. Y me están invitando a entrar, pero no entiendo mucho el idioma. Veremos. No armas de fuego, no armas blancas. Mantenemos la limpieza. ¿Dónde nos metimos?